¡Buenas, dale, dale! ¡Ciro, Ciro! ¡Ciro, Ciro! ¡Bien, dale, dale, dale! ¡Sí, sí! ¡Parao, ¡Parao! ¡Solo, solo! ¡Ciro! ¡Enhano, enhano, enhano! ¡Cortalo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bien, ¡bien! ¡Bien, mate! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! No se puede hacer el piso adelante. No se puede hacer el piso adelante, no se puede hacer el piso adelante. 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 Se cae Se cae Buena Nico, buena Vamos a la vuelta Si, si, si Dale, dale Dale, dale Dale, dale Si, si, si Si, si, si Sino, si, si ¡Bien, tiro! ¡Bien, tiro! ¡Me va, Papá! ¡Ros, Pipo, dale! ¡Como arriba! ¡Fuera, paventa! ¡Ahí, ahí! ¡Te van, te van! ¡Fuera arriba! ¡Fuera arriba! ¡Paro arriba! ¡Fuera arriba! ¡Tranquilón! ¡Solo, solo, salio! ¡Lo van de απόco! ¡Venís conmigo acá! ¡Ven! ¡Te ale! ¡Metele! 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 ¡Gracias! ¡Socalo más, bello! ¿Qué le pasa, hermano? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Aguá, la hua, perdón! ¡Sí, no, no! ¡Dale, dale! ¡Aguá, a la hua! ¡Nunca! ¡Sacalo! ¡Dale, Rocha! ¡Dale, dale! ¡Seguido, seguido! ¡Seguido, medio! ¡Bien, bien! ¡Más, más, más! Pará, pará, montá. Dale, dale, Nico, duro. Solo vos, solo vos, mate. Bueno, mate. Solo vos, gol, gol. Buenas, tiro. Buenas, Bruno, buenas, tiro. Tiralo, Miguel, afuera. Bien, 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 dale. Blanco, hacerlo, por favor. Ahí, lateral, vale, ahí. Le dame la orden. ¡Vamos, vamos, dale! ¡Eso es! ¡Bien, brazo, brazo! ¡Sí, Nico, sí, Nico! ¡Bien! ¡Que termine, que termine! ¡Bien, dale! ¡Eso, dale, bien! Afuera, te pasó Porci, te pasó Porci. ¡Bien, Mati! ¡Eso es! ¡Credote! ¡Por falta, dale! ¡Vale, para abajo, fuera, vara! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vamos, para abajo, para abajo! ¡Vamos, con el pase! ¡Dale! ¡Vamos, dándole! ¡Vamos, Piece! Sin cambio, boludo, sin cambio, hazlo, hazlo. ¡Vale, Mati! ¡Vale, Mati! Por línea. Pongo Santi. ¡Bienzan! ¡Bien! ¡Atacalo! ¡Más que va! ¡Ahí no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Línea! ¡Bien! 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 No estoy siguiendo caminando, no me freno. ¡Gol! ¡Dale! Bien, bien, bien. Que vayas Mateo, si querés. Pero lo que vamos nosotros dos. Andá Fran, caele Fran. Vale. Arriba, arriba, ahí. ¡Rio, macho! ¡Oh! Anda pico, anda, dale, dale. Pipo, ¿podemos hacer cambio? Pipo, ¿podemos hacer cambio? Bien, 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 tranquilo, busca el área Pipo, podemos hacer cambios, Pipo ¡De vuelta! ¡Eh, eh, eh! ¡Garra! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Me pasó! ¡Me pasó! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vuelta, vuelta, Siro, vuelta, llega! ¡Sí, hijo, sube, vuelta! ¡Dale más, dale más! ¡Dale! ¡Pero! ¡Bien, Santi! ¡Acá no era así! ¡Cortalo, cortalo! ¡Bien, por favor! ¡Bien, por favor! ¡Bien, por favor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, perfecto lo que hizo! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! No pasa, no pasa No pasa, 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 no pasa, no pasa, no pasa No pasa, no pasa, no pasa, no pasa No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Está bien! ¡Bien! ¡Solo! ¡Vamos, vamos! ¡Sí va, sí va! ¡Mucho vueltas! ¡Malo! ¡Más atrás, ahí está! ¡Silo! ¡Está bien! ¡Tranquilo! ¡Número! ¡Oye, oye! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Dale, dale! ¡Sale, dale! ¡Sale! ¡Vamos, dale! ¡Cinco, cinco! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Juanjo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos acá, dale! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Vamos, vamos! ¡Solo, solo! ¡Ganzín, dale! ¡Menú, amenú! ¡Dale! ¡Sale,EDLE! ¡VII! ¡Birbalo! ¡V dampuere! ¡Dale! ¡Buena, bordo! ¡Buena, bordo! ¡Así te quiero, bordo! ¡Buena! ¡Llegale! ¡Llegale, siguen! ¡Llegale, siguen! ¡Llegale, siguen! ¡Seguimos la marca! ¡Seguimos la marca! ¡Buenas! 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 ¡Llegale! ¡Metela, metela, metela! ¡Hacero Boisma! ¡Llegale! ¡Bien! Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos! ¡Ganá, ganá, ganá! ¡Ah, pa, pa! Bien, hombre. ¡Eh, Tupu! ¡Qué lima! ¡Pipa, papá! ¡Pipa! ¡Puño acá! ¡A vos! ¡Ajá! ¿Qué compu haces ahora? Fuego, hola. Mateo, Mateo, también, gordo. ¡Vamos, vamos, gordo! ¡Cualo, cualo! ¡Aguantamos la vuelta, eh! ¡No pasamos esto, agantamos la vuelta! ¡Paco! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Mate, agarraba! ¡Mate! ¡Sigo! ¡Bien, lo pasé todo de largo! ¡Ahora sí, Cuchu! ¡Bien, Mate! Sigue. Sí, sí, sí. Vuelta. ¡Vuelta! ¡Va! ¡Va! ¡Pará vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Mate! ¡Mantera! ¡Para ahí fue! Uno, dos, tres... ¡Postá él! ¡Déjate yo que pare! ¡Vamos a dar a Miguel E! ¡Vámonos yo, dale. ¡Garónme uno! ¡Buenas! 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 ¡Buen No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Mardo! ¡Vamos Mardo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! 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 ¡Liño! ¡Liño! la cambia a barbola la cambia a barbola Llegate, llegate, llegate Llegate, llegate Timple Vení conmigo Vení conmigo Venga, venga Dale, dale Dale, dale Llegá, por si, llegá Nada, 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 juez ¡Para fuera! ¡Para fuera! ¡Tocalo! ¡Mate! 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 ¡Pisuela! ¡Pisuela, ponelo! ¡Aplausos! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Pisuela, pido! ¡Ticala, picala! ¡Mate, mate! ¡Mate, anda! ¡Mate! ¡Mate! Entra, Mati Mati, Mati ¡Nacho! ¡Dale, dale! ¡Presiona, Mati! ¡Anda, Golo! ¡Anda! ¡Anda Ciro! ¡Epa! ¡Epa! ¡Anda, Golo! ¡Epa! ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡Dios! ¡Aaahhh! ¡Tres! ¡Vamos, Vico! ¡Vamos, Joder! ¡Dale, derecho! ¡Suscríbete! ¡Gooooooo! ¡Gooooooo! ¡Goooooo! ¡Gooooooo! ¡Gooooooo! ¡Mira sano, mira sano! ¡Largo, alargo! ¡Sino, Sino! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ... ... ... ... ... ... ... ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡ hazır eighteen! ¡Dale! ¡Dale ya! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Está muy bien, está muy bien! ¡Vale Manu, dale! ¡Vale Manu, dale! ¡Vale Manu, dale! Andé para allá, Manu Educado... Andé para allá... Si ni la conocés... Andé para allá... ¡Anda para allá! No pasa nada. Venga, venga. La cámara, la cámara. ¡Pipo! No, no. Escucha, escucha. Si yo voy con la... ¿Quién? ¡Pipo! 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 ¿Otra más? Mirá, va en la segunda Mirá, nuevamente la figura del partido ¿Por qué? Con el golazo que metiste golea Vos viste el partido El partido duro, la verdad Le dejamos abajo, le dejamos dar vueltas Por suerte nos llevamos a los 3 puntos Perfecto, como teniste la figura del partido, obviamente te salen la mía Foxconn Muchas gracias Mirá la camiseta